Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Me llamo David Sanz y es un honor para mí estar hoy con todos ustedes para presentar esta mesa que lleva el título de Economía y Sociedad a finales de la Edad Media. Y hace algunos años que yo terminé el colegio y entre los múltiples recuerdos que conservo hay uno que no se me va a olvidar nunca. Había un profesor de Lengua y Literatura que solía afirmar que si nos hubiéramos ahorrado la Edad Media, pues hoy estaríamos viviendo en el año 3000. ¿Y cómo hacía esta cuenta este señor? Decía que, bueno, pues si la caída del Imperio Romano fue en el siglo V y hubiéramos pasado directamente al Renacimiento, pues 500 años después, es decir, en el año 1000 después de Cristo, pues ya estaríamos, habríamos alcanzado el nivel de desarrollo que teníamos en el año 2000. Y pues mil años después, es decir, hoy estaríamos ya viviendo en el año 3000 asumiendo un progreso gradual. Bueno, esta anécdota es solamente un ejemplo más de la visión negativa que todavía hoy prevalece sobre la Edad Media. Para muchos, o incluso para la mayoría, la Edad Media no es más que un periodo de estancamiento o de retroceso en todos los ámbitos y, sobre todo, de oscurantismo. Sin embargo, este es un mito construido por los autores del Renacimiento que menospreciaban a sus predecesores al alabar las redescubiertas glorias de la civilización clásica, tendieron a, pues, menospreciar todo lo anterior, todo lo medieval. Sin embargo, en realidad, la Europa feudal y medieval fue un periodo de enorme progreso en todas las áreas. Entre otras, se produjo un florecimiento de la cultura espectacular, se perfeccionó el derecho y hubo una fuerte y constante innovación tecnológica y un notable dinamismo económico. Así puede afirmarse con seguridad que la Edad Media es en todas las bases de la expansión y el dominio europeo mundial que comenzó a finales del siglo XV y que tuvo como protagonista, entre otras, a nuestra reina Isabel la Católica. En esta sesión vamos a disfrutar de tres ponencias en las que se profundizará sobre las dimensiones económica, cultural y jurídica de la sociedad del siglo XV. Nuestra primera ponente es María Pena Chivite. Peana es licenciada en Economía por la Universidad Complutense de Madrid y doctora en Economía por la Universidad Católica de Ávila. Como profesional tiene una amplia experiencia en el ámbito del marketing y las finanzas que ha desarrollado en varias empresas multinacionales. Como académica es profesora de la universidad y, además, es autora de varios e importantes trabajos sobre responsabilidad social corporativa y otros temas. Finalmente, hay que destacar que ha realizado varias estancias internacionales en Estados Unidos y Perú. El título de su ponencia es El surgimiento de una nueva era, herencia y evolución de la economía a finales del siglo XV. En ella nos hablará de los principales hitos de la economía a finales del siglo XV y de las políticas económicas impulsadas por los reyes católicos. Muchas gracias. Está muy bien esto de empezar con un aplauso, pero yo creo que era para David por la presentación. Bien, pues muchísimas gracias en primer lugar a la organización por haberme invitado a dar esta ponencia y haber también confiado en mí. Y, bueno, pues sin más preámbulo, puesto que llevamos unos minutos de retraso, voy a dar comienzo con mi comunicación. Bien, lo que se me ha pedido es hablar de la parte de la economía, pero es verdad que quiero hacer en primer lugar un pequeño, de alguna manera, preámbulo, contextualizar dónde nos encontramos. De acuerdo a algunas circunstancias que yo creo que son interesantes para entenderlo mejor. Lo hago considerando que aquí es verdad que hay expertos, muchos expertos en el tema y quizás este preámbulo lo conozcamos o todo lo que hable lo conoceremos y se quedará corto, puesto que el tiempo es muy limitado. Pero también lo hago para aquellos que quizás estén más alejados o que estos temas les toquen, bueno, pues no tan de cerca. Entonces, por eso he hecho, bueno, pues tres apartados. En primer lugar hablaré, pues eso, ese contexto histórico. Luego tocaré unos pequeños, lo que he llamado, bueno, factores clave que me interesaba remarcar para entender mejor las políticas, luego económicas, tanto política monetaria, política fiscal, lo he llamado así, reforma de la hacienda pública. Y luego, pues políticas económicas en general, comerciales internacionales que abordan los reyes católicos y quizás me centraré en la figura, me voy a centrar en la reina, en la figura de Isabel. Bien, respecto de este contexto histórico, ¿qué es lo que quiero, en primer lugar, recordar? Nos encontramos en años cruciales, ¿de acuerdo? Un cambio de época, una transición entre la Edad Media y el Renacimiento. Empezamos con la Edad Moderna y esto es importante tenerlo en cuenta. También es importante tener en cuenta este detalle. Isabel va a ser la princesa heredera, ¿de acuerdo?, a partir del Tratado de los Toros de Guisando. Esto es interesante porque aquí la figura de Isabel va a cobrar importancia. Vamos a dar otra fecha importante. En el año 1469 Isabel se casa y se casa con Fernando. Digo que es importante, ¿por qué? Porque su hermano, Enrique IV, había de alguna manera reconocido los derechos de Isabel frente a los derechos de su hija Juana como heredera de la corona. Isabel va a ser la heredera, pero una de las condiciones era que eligiera, o sea, que de alguna manera estuviera de acuerdo con la persona con la que se iba a casar. Y Isabel se casa a espaldas de su hermano. Esto nos va a hablar un poco de la figura de Isabel. Isabel tiene muy claro qué es lo que quiere. Y una de las cosas que quiere es la unidad. La unidad entre Aragón, la unidad de Castilla, la unidad de España. De alguna manera busca esa, aunque no lo digamos así tan directamente. También, ciertamente, Isabel se casa con Fernando. Claro, también detrás está el padre de Fernando, ciertamente, Juan II de Aragón. Bien, esto lleva a que a Enrique IV no le haga mucha gracia. En el año 1474 muere Enrique IV y Isabel se hace proclamar reina, es proclamada reina de Castilla. Y una cosa también importante, se hace nombrar reina propietaria de Castilla. ¿Eso qué significa? Que ella va a reinar. Ahora mismo, tengamos en cuenta que Enrique IV, claramente, después de que Isabel se case con Fernando, pues, de alguna manera, el acuerdo llevado en el cual concedía o reconocía a su hermana como la heredera, pues, de alguna manera, lo echa para atrás, por así decirlo. Entonces, eso hará que, a partir de esta fecha, tengamos una guerra civil, bueno, que concluirá en el 79, con la victoria también de Fernando en varias batallas importantes, y luego, ciertamente, con la paz del Cazobas en Toledo, firmada en Toledo en 1479. Pero interesante es que Isabel es nombrada reina y ella quiere asumir las funciones de reina. Es decir, cuando hablemos de todos los acuerdos, de todas las medidas tomadas, Isabel va a estar detrás. Nos habla, por tanto, de una personalidad fuerte que ella va a asumir, de alguna manera, pues, esas también medidas políticas, económicas que se llevarán a cabo. Y Isabel, la reina, está detrás. Enrique, digo Enrique, Fernando llega rápidamente a Segovia y se firma lo que es la Concordia de Segovia, lo que conocemos, bueno, pues, tanto monta, tanto manda uno como otro. De hecho, se sabe, bueno, pues, que había asuntos en lo de Aragón, que luego firmará incluso la reina, o al contrario, de Castilla, que firmará Fernando. Bien, por tanto, esto también es interesante porque luego, incluso, cuando veamos las monedas que se acuñan, pues, haré una pequeña referencia a esta idea. Bien, en el año 1479 muere Juan II, entonces ya Fernando pasa a ser el rey de Aragón y entonces está la unificación ya real en cuanto política como territorial, de acuerdo, de los dos reinos, las personas de los reyes y luego en sus hijos. Bien, también otro hito importante será mi 492, ciertamente, ya la reconquista de Granada, el descubrimiento de América y luego, bueno, la unificación ciertamente se concluirá también con el año 1512, cuando ya también sé la anexión del Reino de Navarra. Bueno, esto un poco como preámbulo, muy rápido, quizás con matices, no profundizando, pero que me resultaba interesante, pues, hacer mención. Pasamos, entonces, a esos factores clave que les decía que me interesa también marcar. El primero al cual ya ha hecho alusión, la persona de Isabel, es una mujer fuerte, una mujer inteligente, una mujer con cualidades humanas, una mujer que sabe buscarse colaboradores. No solo hay que ser listo, sino saber rodearse de los más listos, de acuerdo, y eso Isabel yo creo que lo hace y que lo hace muy bien. Bien, por tanto, vamos a hablar de que es una gran mujer. Creo que incluso esta mañana, en alguna ponencia, se ha hecho alusión a una comparación, corríjame si me equivoco, entre Isabel y otra gran, una gran abulense llamada Teresa de Jesús, ¿no? Santa Teresa. Por tanto, si se ha hecho esta comparación, debe ser que hablamos de mujeres de armas tomar, ¿no? Bien. Otra cuestión también interesante a la cual quiero hacer alusión es, tenemos una monarquía de carácter, bueno, personal, autoritaria y de origen divino. ¿Por qué quiero hacer alusión a esto? Porque Isabel se sabe conocedora, bueno, sabe que tiene una misión. Una misión que afronta, y una misión que no se la ha dado ella a sí misma, sino que le viene dada. Ella tiene que afrontar una misión, pero no que le ha dado cualquiera, sino que el mismo Dios se la ha dado. La misión de llevar a cabo un reinado, de ejercer como reina y hacerlo bien, buscando el bien común. No su propio enriquecimiento, sino el enriquecimiento del reino. De alguna manera, buscar una estabilidad, buscar un recimiento, buscar el bien de la sociedad que le ha sido encomendada. Eso también es importante. Es algo que ella misma no se lo ha dado, le ha sido dado. Y va a asumir esa responsabilidad, yo creo que magistralmente o de forma muy acertada. Eso también puede ser una opinión que yo aquí lanzo. Se va a afrontar distintos retos, entre ellos la pacificación interna del reino. Voy a hacer también una pequeña alusión a esto. ¿Por qué? Porque para el desarrollo eficiente o adecuado de la economía necesitamos estabilidad. Necesitamos un orden, necesitamos de alguna manera seguridad. Y si estamos en conflicto, si no hay seguridad, pues la economía también se ve resentida. Necesitamos unas instituciones que ordenen. Y esto también se va a dar. Bueno, también, claro, desde luego terminar la reconquista y recuperar el poder económico. Ahora lo veremos. Voy a hacer unas pinceladas respecto de la pacificación interna con lo que es la Santa Hermandad. Voy a hacer alusiones a circunstancias actuales. Conocemos todos la Policía Nacional. Bueno, pues una pequeña Policía Nacional o los comienzos de lo que ahora entenderíamos como una Policía Nacional. Y está muy bien, está muy bien que se cree un organismo que dé seguridad, que dé orden. Y, por tanto, aquí Isabel, los reyes, van a crear esta Santa Hermandad, que yo creo que también es clave para el desarrollo económico posterior. Bien, recuperar el poder económico. ¿Por qué recuperarlo? Haremos luego alusión, cuando ya lleguemos dentro de pocos minutos a la parte ya económica que me toca más fuerte, a las Cortes de Toledo, se recupera el poder perdido en sentido que Enrique IV había dado a los nobles muchas tierras, había conferido. Por tanto, todo lo que es dar las tierras suponía que había campesinos que trabajaban en esas tierras, que pagaban diezmos, que pagaban impuestos, etcétera, etcétera. Por tanto, significaba una pérdida de control y de poder recuperarlo, va a suponer recuperar también ese poder económico, todo lo que supone esa recaudación, etcétera. Y también, bueno, pues algunos decretos, bueno, determinación como el hecho de que a medida que mueran los maestres, las órdenes militares que tenían también grandes tierras vuelvan a la corona. Bien. Decíamos que era importante buscar buenos colaboradores, colaboradores excedentes. De hecho, aquí haré una pequeña referencia al primer cuerpo de funcionarios. De acuerdo, todos conocemos funcionarios del Estado y hago una pequeña referencia, pero claro, estos serán buscados también de forma muy acertada. Haré referencia a alguno en concreto, sobre todo que tenga que ver con el campo de la contabilidad, contador mayor del reino. Bien. Y luego también lo que podríamos conocer como ministerios actuales, de acuerdo, crea los consejos que de alguna manera le ayudan en lo que es la reorganización de toda la administración. Esto también es importante. Me centraré sobre todo en el Consejo de Hacienda, todo lo que tenga que ver con la reorganización, de acuerdo, de toda la que es la administración del tesoro público, la recaudación de impuestos, obras públicas, protección del comercio, la agricultura, de acuerdo, del Consejo de Hacienda. Consejo, Consejo, perdón, Real de Castilla y de Aragón, eran más términos de administración central. Y luego también se crea el Consejo de Italia, el Consejo de las Indias, una vez descubierta América. Una administración que es necesaria para un buen desarrollo, de acuerdo, unas instituciones que son necesarias para un buen desarrollo de la economía. Eso lo sabemos. Cuando los economistas estudiamos por qué unas economías crecen más rápidamente que otras, hay veces que, sobre todo, cuando hablamos de países occidentales, dejamos fuera las instituciones porque entendemos que ya están bien establecidas. Pero cuando hablamos de países en desarrollo, decimos, si no hay unas instituciones claras, esto no se puede dar. Unas instituciones fuertes, una estabilidad, esto no se puede dar. Por tanto, esto, yo creo, me ha resultado interesante traerlo otra vez a colación. Vamos, entonces, ya con la parte que nos toca, en principio, el plato fuerte, aunque ya he consumido casi la mitad de mi tiempo. Bien, herencia y evolución de la economía. Tenemos que tener en cuenta un pequeño detalle. Si hay una teoría económica de la que podemos hablar, que reine o de la que podríamos hablar en este tiempo, es del mercantilismo. El mercantilismo, ¿qué nos va a decir? Bueno, pues que la riqueza, los economistas dicen, bueno, aquí un pequeño, para que no se me tuve hermano ninguno, por si acaso, un pequeño chascarrillo. Cuando se ve que una persona tiene vocación de economista, cuando empieza a hablar, cuando es bebé y empieza a hablar, en vez de decir, mamá, te quiero, dice, mamá, dinero. Entonces, bueno, pues aquí está la cuestión, mamá, dinero, oro, plata. Entonces, hablamos de que, bueno, pues la finalidad o la actividad económica, lo que queremos es recuperar, mantener el Estado, en este caso el dinero, el oro y la plata, que nos salga, de acuerdo a la acumulación. Y, de hecho, también como un deber, porque tengamos en cuenta que la reina entiende como un deber proteger y fomentar la riqueza, de acuerdo, de su reina. Y entonces tomará medidas también en este sentido, de acuerdo, para que el dinero, para que entre dinero, para que entre plata, buscarse también, porque necesita una moneda fuerte, política monetaria, lo que ahora mismo el Banco Central Europeo busca. El Banco Central es, bueno, pues la reina lo buscará, en aquella época, en aquellas circunstancias, salvando las diferencias, pero metales preciosos, de acuerdo. Y esto, y luego para llevar esto a cabo, pues unas medidas de protección, de acuerdo. Por tanto, no deja de ser interesante recordarlo. Voy a hablar de tres, lo voy a establecer así, porque yo creo que también nos entendemos mejor. Políticas monetarias, políticas fiscales, de saneamiento de la ciencia, de la hacienda, perdón, y políticas de regulación del comercio, incluso internacionales. Vamos a hablar, vamos a empezar con la política monetaria. Vamos a hablar de que Isabel, cuando se hace, bueno, es nombrada reina, Enrique IV había dejado una situación bastante, bueno, pues una moneda inestable, devaluada, desde luego, no era la moneda más fuerte a nivel internacional. Y entonces, la reina, los reyes, se tienen que preocupar por crear una moneda fuerte y evitar las fluctuaciones en los precios. Hablemos de inflación, preocupados por la inflación y a veces en circunstancias de crisis por deflación, pero bueno, volvemos el mismo perro con distinto hueso. Entonces, hablamos entonces que vamos a buscar una estabilidad de precios y una fortaleza en la moneda. ¿Por qué es interesante conseguir una fortaleza en la moneda? No sé si ustedes alguna vez habrán viajado, seguro que sí, y si es en Europa no hay problema, pero si vamos a países como Estados Unidos, etc., necesitamos un cambio de moneda, y siempre cuando hacemos cambios de moneda, hay una comisión de por medio. Pues pensemos en aquella época que también había cambistas, que si yo salgo al mercado internacional y tengo que comprar, tengo que negociar, necesito cambiar moneda. Y están los cambistas que en muchos casos se llevarán comisiones quizás no tan reguladas, como quizás estén ahora, o no hay un mercado tan regulado como este ahora. Entonces, tener una moneda fuerte, una moneda que sea reconocida a nivel internacional, no deja de ser muy interesante para favorecer el comercio. Entonces, Isabel no es tonta, no es tonta, ¿no? Y se da cuenta de que hay que favorecer el comercio y hay que estabilizar también el valor de la moneda. Tengamos en cuenta que en aquella época, pues las monedas, el valor también se reconocía por el oro. Bien, vamos a irlo un poco, aunque sea con pinceladas también por el tiempo. Entonces, las monedas de referencia a nivel internacional, pues el Ducado de Venecia, el Florín de Florencia y la Lira de Génova. En las primeras emisiones de moneda, a su nombre, estamos hablando de 1.475, ¿de acuerdo? Aquí tengo algunas monedas y alguna comparación que he querido hacer, ¿vale? Hay distintas emisiones a lo largo de los distintos años y fíjense, comparaciones con Cridas Langros Maraverís, que era quizás la moneda más corriente, no van a ser solo excelentes, ¿de acuerdo? El excelente, además, vamos a ver que es una calidad, el oro va a ser de casi oro puro, ¿de acuerdo? Y, por tanto, una calidad excelente en comparación con monedas. Bueno, ahora referencia, en la siguiente diapositiva estoy adelantando acontecimientos con el resto de monedas europeas, que quizás serán de 18, ¿no? Bien, ¿por qué quiero hacer aquí referencias? Pensemos un poco que el jornal en aquella época era de unos 20 maraverís, ¿de acuerdo? Si ahora mismo el jornal mínimo en España es de unos 25 euros al día, ¿vale? Unos 25 euros, unos 700 al mes, 735 al mes, bueno, dos, diez mil y pico al año, bien. Estamos pensando que más o menos, más o menos, ella estaba sacando billetes de 500 euros cuando emite los excelentes, ¿vale? Para que nos hagamos un poco de referencia. Es verdad que la paridad, es decir, el poder adquisitivo es distinto. Vamos a ver, con los 25 euros, no se puede comprar ahora mismo más kilos de carne que con los 20 maraverís, ¿de acuerdo? Digo salario mínimo, ¿vale? Ahí dice entre 25. Pero no deja de ser, no se deja de ser interesante, bueno, pues esa a veces comparación para entender un poco también esas circunstancias que aunque sean listantes en el tiempo no son también cercanas. Bien, tenemos aquí, por tanto, distintas emisiones. Otra cuestión también interesante es que, por ejemplo, desde 1500 el Ducado Castellano, el Excelente Valencia, y el Principate de Cataluña van a valer lo mismo, ¿vale? Unificación del valor, ¿vale? De las monedas a nivel nacional. Bien, aquí tenemos distintas referencias. Es verdad que el Ducado también va a ser esa moneda, ¿no? Conocida más a nivel 375, bueno, maraverís. Tengo aquí algunas imágenes de esas emisiones y sí que quiero también hacer referencia a algún detalle. Bien, un detalle, por ejemplo, concreto, es que, fíjense, tenemos el Excelente entero en 1475 y en 1497 el Excelente de Granada. ¿Cuál es la diferencia? Que los reyes, al incorporar el reino de Granada, quieren que en la moneda también aparezca ese símbolo, ¿de acuerdo? Bueno, lo podríamos ver. Si se fijan ustedes abajo de la moneda, bueno, pues la Granada, ¿de acuerdo? No deja de ser también interesante. Y una leyenda, en 1475, ¿de acuerdo? Todavía hasta el 79 no morirá Juan II y no será Fernando, rey de Aragón. Bueno, estamos hablando Fernando e Isabel, bueno, por la gracia de Dios, rey y reina, ¿de acuerdo? Ambos, somos rey y reina, ambos de Aragón reinamos, ¿de acuerdo? Bien, también pues esta idea de la unidad de ambas personas también, bueno, pues en el nivel de decisión. Bien. Más cuestiones también, esto ya lo he comentado brevemente, el hecho de que, bueno, pues que el excelente era muy bueno, de una gran calidad, la riqueza del oro era de 23 kilates y tres cuartos, concretamente frente a otras monedas europeas de 18. Y es interesante, electes, que atacar, que siendo una moneda tan buena no es retirada. O sea, no es retirada, es decir, cuando tú tienes un oro de gran calidad, pues dices, la acumulo, la atesoro, lo que se llamaba, de alguna manera, que no fuera desplazada, ¿vale? Sino que se pierda por atesoramiento. Sino que es una moneda que, de alguna manera, es aceptada, es, toma valor, toma de alguna manera estabilidad, que era una de las políticas que buscaban los reyes con estas emisiones. Bien, pasamos también por tiempo y porque lo que puedo hablar también es breve. Por tanto, concluyendo esta parte con que consigue, van a conseguir su objetivo de estabilidad y fortaleza en la moneda, pasamos un poco a hablar de ese saneamiento de la hacienda, que también es importante. Bueno, en 1476, bueno, la Corte de Madrigal se reorganiza, de acuerdo a las contadurías mayores de hacienda y de cuentas. Y un dato interesante que yo aquí hago a colación al detalle de buscarte buenos colaboradores. Busca a Alonso de Quintanilla, es el contador mayor del reino, creo que acompaño a la reina mucho tiempo, desde su juventud. Bueno, pues, nombrado contador mayor del reino y lo va a hacer muy bien, de acuerdo, lo va a hacer muy bien. La contabilidad no deja de ser interesante, ahora haría una pequeña alusión. Bueno, las Cortes de Toledo, también lo hemos comentado, van a acabar con las, para recuperar ese poder económico, con las mercedes concedidas por Fernando IV a los nobles, dándoles tiernas, las va a recuperar, y eso supone recuperar los impuestos, el diezmo, etcétera, etcétera. Por tanto, va a recuperar, estas medidas son también importantes. Bien, y lo que decíamos, a medida que mueran los maestres, las órdenes militares también van a recuperar las tierras. Importantes, cuando la corona recupera la incorporación a la corona de los maestrazgos de Calatrava, Santiago y Alcántara. ¿De acuerdo? Bien. También, pues, algunos hitos que pueden ser, yo creo que es interesante que refiramos, aunque, como les decía, por tiempo que se va agotando, pues, ciertamente todo no se puede abarcar. En 1488 también se recupera el diezmo del mar, que es un impuesto sobre las exportaciones. Vamos a ir recuperando el control de las tierras, del comercio, de la regulación, de los impuestos, ciertamente. Respecto de la contabilidad, que quizás es uno de los temas que más me tocan, se ha hecho alusión de mi tesis responsabilidad social y transparencia financiera. Bien, pues, las ordenanzas en España de los reyes católicos a finales del siglo XX van a pedir un juramento, ¿vale?, a los contadores del reino, no dejas de ser interesante. Se hace hincapié en el control de las cuentas claras, transparencia financiera, ¿de acuerdo?, cuentas claras. Se debe, dice, que se debe declarar y declarar lo correcto, ¿vale?, no manipular, no decir lo que no es verdad. Que en caso incluso de no presentarse se les pueda llevar presos. No sé si ahora mismo Hacienda viene a por nosotros si no declaramos. Bueno, pues, en este caso se les puede llevar presos. E incluso, esto yo no sé si Hacienda lo tiene de alguna manera la Administración del Reino, en los ministerios o en... Dice que evitar contratar o tratar con parientes de hasta cuarto grado. Quizás habría medidas que Isabel instauró, que no sería de alguna manera, bueno, que quizás deberíamos recuperar, no lo sé. Bien, en cualquier caso es para evitar sospechas, es prudente, ¿vale? Muchas de las medidas que se toman son prudentes, ¿vale?, son prudentes. Bueno, son indicaciones expresas, ¿de acuerdo?, que se dan. Y en concreto, y aquí ya es una cita textual, por tanto veremos que el castellano no es exactamente el mismo, ¿no?, de las ordenanzas municipales de Córdoba del año 1491, en el que quedó regulado que los regidores, jurados, justicia y contadores que participaban en la toma de cuentas debieran jurar, bueno, solemnemente, que en el tomar es recibir de las dichas cuentas se hallan bien y fielmente, ¿vale? Cuando vamos al plan general contable, en el 2007 veremos transparencia financiera, que sean veraz, que estén en tiempo, que sean, bueno, que de alguna manera sean relevantes, fielmente, fielmente, sean fieles, ¿vale? Y no consentirán que en ellas se haga fraude, ni colisión alguna, ni encubierta, ni se reescriba. Esto de, bueno, ahora me interesa más y vamos a recambiar, ¿no?, lo que hemos contabilizado. No, no, señores, ¿no? En cuenta lo que en justicia no se debiera reescribir. Es decir, si me he equivocado y es en justicia, lo reescribo. Pero si no, no lo reescribo. Entonces, por tanto, no deja de ser interesante, ¿de acuerdo?, cómo se va regulando, cómo se está preocupando, porque la contabilidad, que es una herramienta muy útil para la administración, ¿vale?, pues también se regule, ¿de acuerdo? Bien, no deja, por tanto, bueno, quería yo hacer esta alusión. Bien, vamos entonces ya, porque ya sé que estoy rondando la media hora, las políticas de regulación y comercio internacional. Una cuestión importante aquí es, hemos dicho que nos interesa el comercio internacional y algo en lo que somos buenos es en que tenemos una lana muy buena. La lana de las ovejas merinas, bueno, se hablaba que era la mejor en aquellos momentos, ¿por qué? Porque tenía más longitud, más brillo y entonces también era mejor para los telares. Es decir, somos competitivamente más eficientes a nivel internacional, por tanto, tenemos aquí una fortaleza que podemos potenciar. Esto, quizás, en términos más actuales, en términos de la reina, vamos a proteger, ¿vale?, y se toman medidas para proteger a la ganadería, claro, pero va a ser también frente a la agricultura. Es decir, se van a tomar medidas como van a ser la ampliación de las cañadas, que ciertamente eso que es quitar tierra a los agricultores, ¿de acuerdo?, si necesitan pastos, etcétera, etcétera. Beneficiar a unos es verdad que perjudicó a otros, pero, bien, son medidas que se tomaron y quizás también en este tratar de tener una balanza de pagos positiva. Es decir, bueno, pues ese saldo entre importaciones y exportaciones, pues tratar de que fuera positivo, con la dificultad de que sí, ciertamente yo exportaba, pero exportaba materias primas y luego importó material elaborado, que normalmente, bueno, no vamos a entrar en esa discusión. Bien, en 1490, los marinos, bueno, pasarán también a estar bajo la salvaguardia real, porque interesante para el comercio, bueno, también no solamente para el comercio, sino también por cuestiones militares, no deja de ser importante y también, ciertamente, es decir, el descubrimiento de América no será otra de las razones que Colón pudiera dar a la reina para abrir otras vías, ¿de acuerdo?, también para ese comercio, ¿vale? Por tanto, bueno, pues el comercio o la economía va a estar muy directamente ligado, ¿no?, a muchas decisiones que se tomarán, en que luego abrirán las puertas incluso a un nuevo mundo. Bueno, en 1494 también funda el Consulado del Mar en Burgos. Esto es importante porque hay discusiones entre el que quiere llevar el producto y el que lo va a llevar, ¿de acuerdo?, entre los comerciantes y los marinos. Bien, luego seguirán las discusiones. Fernando, ya después de la muerte de la reina, ya estamos en 1511, bueno, pues crea otro el Consulado de Bilbao. Bien, para ir terminando y cubrir los 30 minutos en tiempo, más tipos de exportaciones. Se quedarán muchas cuestiones sin tocar, ciertamente algunas también relevantes, pero bueno, pues para ajustarnos al tiempo, también, bueno, recordar exportaciones, ¿de acuerdo?, lana, hierro, vino, cera, importaciones, carbón de madera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque serán necesarios, ciertamente, para el propio también desarrollo de la economía y crecimiento también del país. Seguimos importando, bueno, energía, ¿no? Eso también es, en eso somos deficitarios actualmente. Bien, habría otras muchas cuestiones que hubiera sido interesante tocar, como por ejemplo, todos, pues es decir, vamos a ver, relaciones internacionales que en muchos casos se hacían por matrimonios, ¿de acuerdo? Eso también, en eso también, y yo creo que Fernando también fue un gran diplomático, bueno, ahí tampoco voy a entrar en esos temas, y que también serían interesantes tocar porque también favorecieron, o trataron de ayudar a una estabilidad, bueno, a cuestiones también militares, también cuestiones de acuerdos para evitar, bueno, ciertos enemigos de toda la vida, si estamos dándonos cuenta, estamos saltando a Francia, entre, bueno, pero que también por tiempo, ciertamente, pues, no comento. Terminar, terminar ya. Isabel, una gran mujer, consiguió objetivos de política monetaria que todos los gobiernos buscan, estabilidad de la moneda, fortaleza de la moneda, consiguió reformar la hacienda, otra gran política, políticas fiscales, consiguió reformarla, ¿vale?, recuperar. Es verdad que habría también tendremos algunos que alabarán y otros que dirán, bueno, que también faltó algo, ¿no? Pero, y a nivel internacional. En cualquier caso, una gran mujer que cambió, no creo que en ese sentido, que hizo historia y, por tanto, no deja de ser interesante que esperemos y confiemos que nuestra España, nuestra querida España, siga dando grandes mujeres del talante de esta reina. Pues, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Peana, por esta magnífica ponencia. Nuestra segunda ponente es doña Juana Sánchez Gey. Juana es doctora en filosofía y profesora titular de la Universidad Autónoma de Madrid. Además, es la directora del aula de pensamiento de la Fundación Fernando Rielo y vicepresidente de la Asociación de Hispanismo Filosófico. Entre sus múltiples trabajos destacan contribuciones en el ámbito del pensamiento español iberoamericano, la filosofía y la educación. El título de su ponencia es El humanismo en tiempos de Isabel la Católica. En ella nos hablará del gran momento para el humanismo que fue la época de Isabel la Católica y, en concreto, se centrará en explicarnos la labor del cardenal Cisneros y de las mujeres humanistas. Pues, cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias de una manera especial al gran maestre y al director de la Academia de Hispanidad porque creo que son ellos los que han tejido los hilos para que yo, esta tarde, pueda estar aquí tan gratamente ante vosotros. Bueno, hablar del humanismo en tiempos de Isabel la Católica sería una tarea ingente que no me puedo ni siquiera proponer. Por eso me voy a centrar sobre todo, bueno, un pórtico que es el cardenal Cisneros porque efectivamente lo es, pero sobre todo quería hacer algo que también todos conocen pero que a lo mejor se habla menos, hablaré de las mujeres humanistas en tiempos de Isabel la Católica. Es verdad que los historiadores han resaltado el reinado de Juan de II de Castilla, de Pedro IV, de Alfonso V de Aragón, de Carlos III de Navarra, para decir el interés manifiesto en la época de Isabel la Católica y estos días, o el día de hoy ya lo hemos dicho también, en las artes y en las letras. Pero es cierto que el gran impulso lo dará sobre todo el tiempo de los reyes católicos. Este auge del mundo clásico yo creo que habría que considerarlo, o al menos desde el punto de vista filosófico que es al que yo conozco, habría que resaltarlo con dos caracteres. El primero es la unidad del saber, algo que hoy, Ortega y Gasset lo decían, vivimos tiempos de fragmentación en el saber y, sin embargo, el humanismo consiste en esto, buscar la unidad del saber, teniendo sobre todo como centro a la persona, de ahí el nombre de humanismo. Dicho de otro modo, el humanismo concebía un saber para educar, un saber para formar a la persona. Y formar a la persona, aunque lo vamos a decir de una manera muy simple, sin embargo, creo que es decir lo que hay que decir acerca del humanismo, significa que la persona alcance una vida moral. Dicho en palabras aún más sencillo, que alcancemos a llegar a ser buenas personas. Habría que recordar que el primer libro de ética es el libro propiamente dicho, es la ética nicómaco de Aristóteles y empieza más o menos así, lo digo no literalmente. No es importante conocer el bien que lo es, sino sobre todo lo que importa es vivir el bien. No es un mero saber, sino que es un saber que ha de llevarse a la vida. Por eso, y centrándonos en el humanismo en tiempos de Isabel la Católica, a mí me gustaría recordar algo que dice Juan Pablo Fusi, un gran historiador de la historia de España. Él dice que Américo Castro, cuando se refiere al reinado de Isabel la Católica, lo recuerda como una monarquía religiosa e inquisitorial. Pero no puede ser que solamente se diga esto de aquel reinado, sino que efectivamente fue un movimiento de autores, de literatos, de poetas, de historiadores, que miraron al mundo clásico para descubrir en qué consiste, lo diríamos con palabras de hoy, como dice Hannah Arendt, la condición humana, es decir, en qué consiste el puesto del hombre en el mundo. Es verdad que el renacimiento o el humanismo supuso subjetividad, supuso amor a la naturaleza, supuso sobre todo un deseo de vivir, y en muchos momentos, casi nos lo ha anunciado David Sanz en su presentación, eso parecía que iba en contra del pensamiento cristiano. Pero en tiempos de Isabel la Católica, el humanismo difícilmente se puede entender sin tener en cuenta a Dios. Es decir, es un humanismo con Dios, presente en la historia y en la condición humana. Y es una sabiduría, como comentábamos ahora en la mesa, donde sabiduría y amor y pasión y sentimiento están perfectamente imbricados. Por lo tanto, los signos inequívocos de ese humanismo que va desde 1400 a 1500, el descubrimiento, por contextualizar esta época, significaba en España la fundación de más de 30 universidades, el desarrollo de la imprenta con todo lo que supuso desarrollo de la comunicación en el sentido de formación personal y, por supuesto, también de la navegación. Con lo cual, hablar luego del descubrimiento de América no era un hecho tan esporádico, sino era un hecho que se enraizaba en todo ese afán de progreso y de expansión que existió en tiempos de los Reyes Católicos. Menéndez Pidal cita a los grandes humanistas que esta mañana se ha citado. Son muchos, pero para luego entrar en las mujeres humanistas, yo quiero citar de una manera especial a Pedro Martín de Anglería y al que se ha citado esta mañana mucho, Lucio Marineo Sículo. Claro que no voy a entrar en hablar de Nebrija, lo ha hecho maravillosamente bien esta mañana José María Gómez Gómez, pero voy a citar una cita, voy a recordar una cita de Marcel Batellón refiriéndose a esta época de los Reyes Católicos. Dice, lo que supuso la Biblia políglota. Dice, la Biblia políglota, Gloria de Alcalá en los anales del humanismo, es una de las obras más importantes que haya realizado entonces la ciencia de los filólogos servida por el arte impresor. Cuando José Luis Avellán, que es un catedrático de filosofía española, por lo tanto del área de conocimiento a la que yo me dedico, piensa en el Renacimiento, dice siempre que el Renacimiento se origina en 1474, o sea, en la época de los Reyes Católicos, y que la Reforma Católica, son palabras de Avellán, se movió por propio impulso e incluso en algunos aspectos antes que el movimiento protestante. Bueno, comentar muy brevemente qué supuso todo esto a lo que llamamos Renacimiento humanista en tiempo de Reyes Católicos, yo creo que esta mañana también se ha comentado, diríamos que tiene dos grandes dimensiones. Fue una reforma religiosa con toda esa intención de vivir una vida religiosa, se hablaba esta mañana de la devocio, en el sentido de una religión íntima, interiorizada, hoy diríamos realmente vivencial, y lo que supuso también la reforma de la universidad, que fue efectivamente el baluarte, ambas, la reforma religiosa y la reforma de la universidad, baluarte del progreso social y cultural de esta época. No me voy a adentrar mucho en Cisneros, porque si no, no llegaría a lo que quiero luego, con lo que quiero terminar, que son las mujeres humanistas, pero recordar a lo mejor, yo sé que voy a simplificar, las tres grandes cualidades del Cardenal Cisneros. Una que fue consejero, es decir, que participó y contribuyó a la configuración del nuevo Estado por parte de los Reyes Católicos, que hizo también esa reforma religiosa, reformando la vida de su orden y que se viviera el espíritu de San Francisco, o de esa religión, como hemos dicho antes, íntima, interiorizada, personalizada, es decir, real. Y, por otra parte, el apoyo a ese proyecto cultural que fue el fundamento de la educación, que fue la universidad. Pasamos, pues, a las mujeres humanistas, que yo sé que todos la conocen, pero yo creo que conviene, en estos tiempos, volver a recordar qué supuso aquellas mujeres, aquellas puele, docta, aquellas mujeres docta, ilustradas, sabias, ¿no?, podríamos decir, de aquel momento. Es verdad que era excepcional hasta entonces la presencia de la mujer en la vida pública. Más bien vivía en el ámbito de lo privado, también en lo referente a la cultura. Incluso, alguna parte de lo que fue la filosofía escolástica, se había planteado la capacidad intelectual de la mujer, creyendo que era menor que la del varón. De entonces surgen los tópicos de que la mujer está solo dotado para lo concreto. Es verdad que estamos dotadas para lo concreto, pero no solo. Y la comunicación, pero mucho menos para lo abstracto y lo teórico. El humanismo y los tiempos de Isabel la Católica, como hemos señalado, traen nuevos aire, porque la propia reina pide ser enseñada, pero no solamente pide ser enseñada como un adorno de su formación, sino que lo que le interesa a Isabel la Católica es que las mujeres fueran creadoras y no solo receptoras del conocimiento. Los estudios, los libros y los autores fueron siempre estimados por la reina. Desde 1477, impresores y libreros fueron eximidos de los impuestos. La reina igualmente alentó a la mujer para que pudiera ceder a la ciencia y a la cultura. Algunos estudiosos ven este momento como preparación del siglo de oro. La reina crea la Academia Palatina y en ella Pedro Martir de Anglería cuidaba de la instrucción de las jóvenes de la corte. Incluso se sabe que la reina había leído la novela, vamos a llamarle desde hoy feminista, de Cristine de Pizan, Ciudad de las Damas, de 1405. Una obra que proponía construir una ciudad para las mujeres y así poder defender sus derechos. Cito. Ha llegado el momento de que las severas leyes de los hombres dejen de impedirles a las mujeres el estudio de la ciencia y otras disciplinas. Me parece que aquellas de nosotras que puedan valerse de esta libertad codiciada durante tanto tiempo deben estudiar para demostrarle a los hombres lo equivocados que estaban al privarnos de este honor y beneficio. El humanismo, pues, promovió que las mujeres, tanto las religiosas como las laicas, accedieran a la cultura y recibieran los conocimientos propios de la época. De este modo, puede decirse que a partir del siglo XV creció el número de mujeres que, además de conocer las artes y las letras y saber algunos idiomas, fueron intelectuales. Si entendemos por intelectuales, aquellas que tienen voz y pueden decir con voz propia ante el mundo lo que piensan. Algunas eran religiosas o monjas, pues en los conventos podían aprovecharse de las posibilidades que en ellos se originaban tanto de instrucción como de sosiego para la escritura. Entre ellas están Teresa de Cartagena, Isabel de Villena y, por supuesto, la gran figura de la doctora de la Iglesia, Teresa de Jesús. Teresa de Cartagena nace en Burgos entre 1420 y 1525. No se sabe con exactitud su fecha de nacimiento y muere en Cartagena en 1480. Era hija de un reconocido humanista en los reinados de Juan II y Enrique IV, Pedro de Cartagena. Se le considera la primera mujer escritora en lengua castellana. Escribió dos obras. Una, La arboleda de los enfermos, 1455. ¿Qué trata aquí? Trata de la importancia de la salud en la vida cotidiana, porque ella era una mujer sorda y escribe un verdadero libro o un verdadero ensayo sobre la enfermedad y, sobre todo, la diferencia que existe entre tener oído físico y el oído del alma. Fue acusada de plagio porque no se entendía que esa obra pudiera estar escrita por una mujer. Y así nace su segundo libro titulado La admiración de las obras de Dios, donde, ante las críticas que había recibido por ser plagista, ella defiende la creatividad femenina e incluso pone de modelo a Judith que mató a Oleferne sin necesidad de tener un ejército de hombres. Isabel de Villena, 1430-1490, monja clarisa del siglo XV, fue abadesa del convento de la Trinidad de la ciudad de Valencia, donde nació. Había sido hija ilegítima de un hombre de letra, Enrique Manuel de Villena y escribió una vita cristi, esta mañana se hablaba de otra vita cristi, pero esta con la intención de que sirviera de formación a las monjas de su convento. Y lo más interesante, probablemente, es que habla sobre todo de la Virgen María. Claro que habla de Cristo, pero sobre todo va a hablar de mujeres, de Santa Ana, de la Virgen María, de María Magdalena, también habla de Eva, pero sobre todo las mujeres que rodean la vida de Cristo. Los estudiosos lo han visto como una obra relevante y peculiar por el deseo de transmitir esa espiritualidad desde la personal creación literaria. El gran crítico literario y estudioso Martín de Riquer dice es un libro biográfico y de contemplación al mismo tiempo y si no tenemos en cuenta estos dos aspectos fundamentales en la intención de la autora, corremos el peligro de no entenderlo, aunque eso no quiere decir que el lector moderno encuentre más interés en la vida de Cristo y en los episodios del más allá. Bueno, yo creo que mención aparte ya merece lo que fue la vida y obra de Santa Teresa de Jesús que no podemos ni siquiera llegar a la altura de hacer un comentario valioso. Yo creo que con decir que ha sido doctora de la Iglesia por sus escritos llenos de auténtica sabiduría divina, además de reformadora y santa, de ser una de las grandes místicas de España, yo antes le decía a José María Gómez que además de felicitarle por su magnífica ponencia, Melquiades de André, ese gran historiador de la historia de la Iglesia pero sobre todo de la espiritualidad dice que gracias a Santa Teresa de Jesús la mística española se puede llamar una mística del recogimiento. Yo creo que hablar de recogimiento y quietud es hablar algo más de mentalidad, es oración continua que dice el Evangelio o oración de contemplación. Pero hay también mujeres laicas que fueron buenas humanistas, lectoras y escritoras reconocidas, Menéndez Pelayo nuestro gran historiógrafo señala treinta y nueve mujeres humanistas en la corte de Isabel la Católica porque existía un verdadero afán de conocimiento que nacía del propio afán de Isabel la Católica. Entre ellas como no destaca Beatriz Galindo nacida en Salamanca 1475-1475-1534 escritora y humanista llamada la latina por su conocimiento de esta lengua pero no solo fue maestra sino también se encargó de difundir en su obra el movimiento renacentista humanista de su tiempo. Beatriz fue además consejera de Isabel la Católica enseñó latín a la reina también a sus hijas a Juana a Catalina a Isabel y a María reinas de Castilla y Inglaterra y las últimas reinas de Portugal. Se dice que Erasmo se quedó asombrado admirado de cómo hablaba latín Juana la Loca o la reina de Castilla. Beatriz Galinda Galindo fue la más famosa aunque también había otras mujeres que conocían las lenguas clásicas como Luisa de Medrano 1484 1527 yo he oído hace muy poquito decir que la primera catedrática mujer en la Universidad Española fue Emilia Pardo Bazán o María Ángeles Galino por oposición pero de verdad no fueron ellas fue Luisa de Medrano primera profesora de universidad y catedrática que sustituyó a Antonio de Nebrija en la cátedra de lenguas clásicas de la Universidad de Salamanca en 1508 además de enseñar las lenguas tuvo un gran reconocimiento en materia de derecho canónico Lucio Marineo versículo le dirigió estas palabras tú que en las letras y elocuencias has levantado bien alta la cabeza por encima de los hombres que eres en España la única niña y tierna joven que trabajas con diligencia y aplicación no la lana sino el libro no el uso sino la pluma no la aguja sino el estilo he aquí a una jovencita de bellísimo rostro que aventaja a todos los españoles en el dominio de la lengua romana Francisca de Nebrija hija de Antonio de Nebrija que colaboró con su padre en la gramática castellana y le sucedió en la cátedra de retórica en la Universidad de Alcalá Juana Contrera que fue discípula y corresponsal de Lucio Marineo Sículo defendía frente a su maestro la posibilidad de emplear la palabra heroína en latín e Isabel de Vergara esta última traductora de Erasmo también había otras mujeres como Juana de Mendoza esposa del poeta Gómez Manrique corregidor de Burgos María Pacheco hija del conde de Tendilla y mujer del comunero Padilla la marquesa de Montagudo o Teresa Enrique en el campo de la espiritualidad el humanismo de esta época alcanzó una gran relevancia y tuvo caracteres muy significativos basándose sobre todo en la vivencia interior de las virtudes en un sentimiento fuerte que le lleve que le lleva al seguimiento de Cristo basado en el amor el gran estudioso Melquiades de Andrés denomina la mística española como ya hemos dicho esa mística del recogimiento y cita esas palabras alma buscarte en mí y a mí buscarte has en ti por supuesto Santa Teresa fue la que nos enseñó el hondón del alma ir a la propia conciencia que es sede siempre de la libertad termino con dos grandes mujeres a las que ya no puedo dedicar más tiempo Beatriz de Silva una de las más importantes reformadora que quiso imponer una regla que suponía la vuelta cister según los ideales franciscanos fundó en Toledo un monasterio para defender la inmaculada concepción de la virgen y allí se vivió una espiritualidad en la que la abadesa tenía libertad de acción en lo referente a los ayunos a las disciplinas a la elección de los confesores y otra gran mujer Juana de la Cruz 1481-1534 primera párroco porque ser párroco se puede ser aunque no se sea sacerdote porque es una tarea o un oficio administrativo es sierva de Dios pero en Cuba de la Sangra todos la llaman la Santa muchísimas gracias por vuestra atención muchísimas gracias Juana por esta magnífica ponencia bueno nuestra última ponente es doña Lourdes Miguel Lourdes es doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid es licenciada en Derecho canónico por la Universidad Pontificia de Salamanca y diplomada en el estudio jurídico del Tribunal de la Rota matritense actualmente trabaja como profesora de la Universidad Católica de Ávila y además es abogada también es miembro del grupo de investigación de la Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila denominado territorio historia y patrimonio que promueve esta jornada en su labor investigadora destacan valiosas contribuciones en el ámbito de la ciencia canónica y del derecho procesal civil y ha realizado estancias de investigación en universidades extranjeras el título de su ponencia es rupturas y continuidades del pensamiento jurídico a finales de la edad media en ella presentará de manera sucinta las claves de las transformaciones y avances en el ámbito jurídico y resaltará también aquello que se mantuvo inalterable y constante en la época previa al reinado de los reyes católicos cuando quieras muchas gracias señor decano por su presentación buenas tardes a todos en primer lugar quiero agradecer a los organizadores de esta jornada en particular al doctor José Antonio Calvo como promotor principal de la misma por la invitación a participar como ponente en esta tarde teniendo como encomienda la exposición de la realidad y el pensamiento jurídico a finales de la edad media pero más concretamente todos aquellos elementos que destacaron para identificar los cambios que ya se estaban fraguando y también el mantenimiento de otros estándares predominantes que persistieron y que marcaron también una continuidad con el pasado gracias también como miembro del grupo de investigación a los compañeros que forman parte del mismo también a la Universidad Católica de Ávila que ha acogido esta iniciativa con tanto entusiasmo a los miembros del capítulo de nobles, caballeros y damas de la reina Isabel así como a otras instituciones colaboradoras y a todos los asistentes por su presencia aquí en la tarde de hoy como se ha puesto de manifiesto en las intervenciones precedentes desde diversas ópticas y perspectivas a lo largo de la edad media poco a poco se van produciendo transformaciones en la Europa de Occidente que van dando paso a la edad moderna esta transición debemos saber que no fue algo brusco no fue algo que ocasionó una ruptura inmediata sino que se perfiló un nuevo periodo que concretamente circunscribiéndolo a Castilla se fue asentando con una elegancia magistral la misma que también transmitiría actuaciones soberanas de la reina Isabel la Católica que supo ejercer como también han anunciado otros ponentes ese poder por sí misma y también conducir al reino a la cúspide de su prestigio en primer lugar en el plano político sabemos que se constituyeron estados centralizados en torno al monarca y que paulatinamente fue conllevando el abandono de la fragmentación política del sistema feudal este fortalecimiento va a surgir de la confluencia de varios factores por un lado el apoyo mutuo que se registraba entre reyes y burgueses en este caso en perjuicio de los señores feudales que en ese momento comenzaban a perder también su poder e influencia y se convertían en funcionarios reales asalariados también una prosperidad económica que permitió a los reyes crear un ejército profesional y una administración también cada vez más compleja y más completa y también algo muy fundamental la vuelta al derecho romano que defendía el poder público del estado siendo el monarca el verdadero y auténtico representante de ese poder público a finales de la edad media nos encontramos por tanto con una monarquía plenamente hereditaria con todos los poderes y prerrogativas organizada por intereses comerciales y políticos en expansión y precisamente en esta conquista soberana se van a imponer las regalías de la corona y se consolida la institución de las cortes que en Castilla operaban con carácter unitario para todo el reino con carácter complementario también se va a crear el consejo real a modo de órgano asesor del rey el poder real comienza a aumentar en la baja edad media y se percibe un proceso político nuevo donde nos vamos a encontrar como rasgos característicos que el poder real se va a fortalecer gracias a los éxitos de las campañas de conquista las fronteras además se van a consolidar y se va a delimitar con claridad el perfil de todos y cada uno de los reinos el reino se va a convertir en la unidad política básica comienza también una vinculación del hombre con un reino y esto hace que a los súditos a su vez se les vaya a relacionar con un rey como titular del poder político el derecho romano precisamente es el que va a fomentar este fortalecimiento de las doctrinas políticas que apoyaban ideologías que resaltaban esa superioridad o soberanía del rey y como consecuencia de todo esto efectivamente el poder real se muestra eficaz y se observa una tendencia cada vez mayor a la centralización hasta finales del siglo XV se van a registrar dos posturas un tanto enfrentadas opuestas también y en ocasiones se van a entrecruzar por un lado nos vamos a encontrar con una concepción pactista del poder de manera que según ésta el poder político se podía encontrar en parte del reino y parte en el rey y por otro lado también la concepción autoritaria de la monarquía que es la que se orientaba a configurar el poder político como poder real a pesar de que según la época una postura podía adquirir más preponderancia que la otra bien es verdad que en Castilla concretamente el poder real fue mayor y predominó el decisionismo concretamente la justicia se vio afectada por la ausencia de normas de derecho real y también la carencia de mecanismos en este caso de jueces para poder aplicarlas es ahí donde veremos también cómo los problemas se van a resolver de manera distinta dependiendo los reyes y por ende dependiendo también de esas políticas en Castilla todo fue mucho más fácil mucho más sencillo teniendo en cuenta que el rey va a asumir esa política autoritaria es plenamente decisionista como comentábamos hace un momento y esto conllevaba que no hubiera división de reinos no había diferencia política ni jurídica sino que todo era una unidad y por eso el siguiente paso fue imponer el poder real sabiendo que así también se imponía el derecho real restando en parte competencias a las cortes pues se consideraba que el rey bien podía legislar perfectamente y al margen de ellas incluso en esta época aparecen también delegados del poder real que también ejercen como jueces no había por tanto una justicia real pero tampoco había una justicia local ni señorial y la que había no estaba apenas controlada por el poder real en lo que concierne al derecho positivo el derecho que está puesto publicado escrito en las normas a diferencia de la antigüedad se va a concebir sobre todo como un derecho consuetudinario referido en este caso a la costumbre y no como un derecho como decimos escrito o legislado de hecho para poder entender el papel del monarca en este momento se debe identificar en la baja edad media el derecho con la costumbre en lugar de con la ley de manera que al monarca lo vamos a encontrar más vinculado como juez que como legislador o como descubridor y aplicador del derecho viejo más que en este caso creador del derecho nuevo poco a poco se va cediendo paso a la idea del derecho como creación del estado en cuanto que también el derecho positivo se va a ir identificando más con la ley escrita que con la costumbre también todo ello a medida que se desarrolla la economía y por tanto también el tráfico jurídico pero también hemos de apuntar que los propios tratadistas medievales conforme además iban poco a poco ordenando las pautas del derecho romano no solamente se limitaron a sostener una subordinación del gobernante al derecho positivo y al derecho natural sino que además entendían que el derecho positivo debía someterse a otros límites de naturaleza moral como podía ser el bien común cabe referir aquí también como la doctrina medieval estaba ya imbuida de los derechos humanos innatos e indestructibles correspondientes a cada individuo pero es verdad que sería la reina Isabel la Católica la que lo retomaría con más fuerza aunque hay que reconocer que la formulación independiente y también la clasificación de semejantes derechos pertenecería a un estadio posterior de la doctrina yusnaturalista así pues hay que atribuir al yusnaturalismo un papel bastante complejo en la historia del pensamiento jurídico primero como legitimador del orden medieval y después curiosamente como su más potente e importante destructor hasta el punto de que la historia de las teorías políticas de la edad media es la historia de la formulación teórica del sistema medieval de sociedad y la historia de la génesis de la constitución del pensamiento yusnaturalista un pensamiento que combinaba el absolutismo antiguo moderno con el individualismo desarrollado a partir del concepto cristiano germánico de libertad también en la baja edad media la cultura y el saber la forma de transmitirlo experimentaron un cambio unido a las transformaciones socioeconómicas este es el momento además en el que aparecen las universidades se comienza a estudiar el derecho y se provoca con ello que aparezcan juristas destacados con un derecho oculto y con un lenguaje también un tanto complejo y difícil de entender la creación de las universidades y la reglamentación también de las distintas disciplinas de una manera sistemática organizada fomentaron las enseñanzas del arte la teología la medicina o el derecho concretamente esta última el derecho se va a convertir en una tarea difícil con reglas lógico dialécticas que hay que observar y que presenta además unos conceptos bastante difíciles de expresar y entender así pues la función jurídica exigió primero un aprendizaje teórico muy complejo que no se adquiría solo con la práctica requiriendo además que poco a poco el derecho fuera teniendo su propia escuela a la espontaneidad de la práctica le sucederá por tanto también el aprendizaje teórico en escuelas universitarias que se van multiplicando por Europa de manera que la ciencia jurídica va adquiriendo en ellas un lugar relevante y destacado en la evolución del derecho y de la propia sociedad la metodología aplicada a la labor interpretativa de los comentaristas exigía utilizar herramientas lógico-dialécticas muy sofisticadas y por eso esa proximidad con las universidades medievales facilitaba que precisamente esos juristas importasen metodología propia también como teólogos filósofos y lógicos de las facultades de artes y de teología por tanto al saber jurídico medieval se le va a reconocer ese carácter argumentativo que estuvo influenciado por la práctica de la discusión en el seno de las instituciones universitarias siendo precisamente la fundación de estas universidades el factor institucional que originó la emergencia del saber jurídico en la baja edad media debemos reconocer que todos los trabajos y todos los esfuerzos dirigidos a la recepción del IUS común el derecho común en España durante el periodo de la baja edad media no corresponde solamente a esas hazañas en el ámbito estrictamente nacional de la historia de España sino que se va a enmarcar como un capítulo más de la historia de la evolución del derecho europeo en esa historia común a todos los países que conservan una tradición romano-germánica el IUS comune derivado de los textos justinianeos que a su vez englobaba por un lado el Corpus Iuris Civilis en proceso de redescubrimiento y relaboración y el Corpus Iuris Canonici siendo este último aclarado y sistematizado por Graciano todos ellos examinados por esa comprometida labor de los glosadores y los comentaristas supusieron el proyecto jurídico de tendencia universal para todos aquellos países en los que se implantó la cultura grecolatina cabe notar que en España concretamente la recepción del derecho común no fue uniforme por todas las interrupciones ocasionadas en este caso por la dominación árabe en parte de la península lo que produjo una especie de difusión del derecho común impidiendo que operara de igual modo en todos los países de Europa por eso en algunas zonas y territorios en España esa recepción también se paralizó y fue prácticamente nula y es que el derecho en aquello que ha supuesto su promoción y su potenciación como ya hemos avanzado mucho debe a las universidades concretamente en Castilla a Palencia y Salamanca en el siglo XIII y en lo que al derecho común también se refiere se va introduciendo a través de las colecciones canónicas la práctica notarial y las resoluciones judiciales porque no olvidemos que precisamente la cultura jurídica española estaba arraigada primeramente en las costumbres en los derechos particulares locales y en su mayoría incompletos que resultaban así totalmente incompatibles con el derecho común así como un derecho general bastante incompleto por eso en medio de esa lenta reconquista los fueros se van a erigir como los instrumentos más representativos del derecho medieval español caracterizados por una redacción escrita que refiere la evolución jurídica española de la época conforme avanzaba este derecho territorial se veía claramente una contraposición al derecho real aunque ambos se integraban perfectamente en la legislación oficial del reino y aunque varios también hay que decirlo fueron los reinos fragmentados en España durante la baja edad media uno de ellos el de Castilla este fue el que obtuvo más fuerza y logró imponerse a lo largo de varios siglos después estamos por tanto ante un derecho con una serie de características muy propias un derecho real que tenía vigencia en todo el territorio del reino y que servía a su vez para limitar el poder de la nobleza señorial debido en gran medida al papel gradual que iban adoptando las universidades así como esos juristas que se iban formando en un saber técnico combinado con la práctica como abogados notarios oficiales y jueces arrastrados por un nuevo derecho común que a su vez despuntaba por una terminología que recordemos decíamos era tan técnica que creaba al mismo tiempo una casta de juristas especializados un doble efecto ante la recepción del derecho común en cuanto por un lado a la novedad de un derecho y por otro a la novedad de los que afrontarían su estudio gracias a todas esas escuelas de glosadores esos que comentaban el código de Justiniano se formó una ciencia del derecho que de las universidades pasó a la aplicación práctica de las doctrinas y también de las soluciones concretas que se fueron elaborando a partir de ahí los posglosadores que ampliaron los alcances del código aunque ya constituía hemos dicho un sistema bastante completo utilizaron los procedimientos de la escolástica y conquistaron una autoridad grande que en ocasiones fue superior incluso a las mismas normas del derecho romano a las que dieron incluso un sentido mucho más orgánico y actualizado pero como decimos la recepción por parte de los reinos de España no fue fácil y el derecho común no se impuso sin resistencia de quienes también pretendían a veces conservar el orden tradicional se ha dicho que el fin de la edad media fue una época de trastornos pero también tenemos que decir que fue una época de fructuosas fermentaciones de manera que los elementos de la crisis de finales del medievo encontraron como contrapartida también el comienzo de los nuevos rasgos del mundo moderno a finales del siglo XV se registran progresos en la burocratización aparecen también instituciones al servicio del poder central a pesar de que se retrocede en la representación popular en los consejos municipales se fortalece la autoridad del rey y se propicia el nacimiento de las monarquías nacionales como fue el caso de España con los reyes católicos dos siglos antes a partir del siglo XIII los reyes castellanos del momento van a iniciar una política encaminada a unificar el derecho arrancando con la imposición del fuero juzgo a los territorios que iban poco a poco ganando a los musulmanes durante la reconquista y llegando incluso a aplicarse este cuerpo normativo durante el siglo XV e incluso también en ultramar los reyes que durante los siglos anteriores no habían intervenido en la formación del derecho comienzan a legislar en unión con las cortes yendo un poco atrás en el tiempo concretamente año 1348 en las de Alcalá de Henares se sanciona el ordenamiento de Alcalá que refunde todas las leyes anteriores y en parte ese derecho con su etudinario de Castilla ya escrito siendo lo más emblemático lo que sigue primero el rey se atribuye la suprema potestad que le facultaba para hacer fueros para redactar leyes para interpretarlas para declararlas o enmendarlas y en segundo lugar se dispuso también que para resolver pleitos y conflictos debían aplicarse las leyes de este ordenamiento y a falta de ellos los fueros locales en todo aquello que estuviera en vigor y en ausencia de disposición legal alguna o de los fueros en este caso las partidas de Alfonso X el Sabio fue así como entró en vigor con carácter supletorio el código que acreditaba el triunfo del derecho común sin abandonar el sistema tradicional que debía ser aplicado con preferencia los efectos dominadores del derecho común se trasladaron prácticamente sin interrupción hasta el ilustrado y reformador siglo XVIII concretamente tras esta costosa recepción del derecho común fue perdiendo vigor dejó de desarrollarse en Castilla y fue sustituido por la legislación real cada vez más abundante más detallada y también mucho más minuciosa los reyes católicos fueron los que encargaron al doctor Díaz Alonso Díaz de Montalvo recopilar todas estas leyes y ordenanzas vigentes y también las disposiciones del fuero real que estuvieran en uso en 1484 se va a publicar y promulgar las ordenanzas reales de Castilla o también lo que se denominó el ordenamiento de Montalvo esta recopilación tenemos que decir que resultó algo defectuosa y fue la que reunió las leyes sancionadas de las cortes las pragmáticas y ordenanzas de los reyes y algunas disposiciones del fuero real pero estas reformas aún no ofrecieron lo necesario para acabar con la impresión que se tenía del derecho en vigor y por eso para suplir los vacíos se dispuso en 1499 acudir a las opiniones de los posglosadores más famosos del siglo XIV y XV que eran Bartolo Baldo Juan Andrés y el Abad Panormitano pero también esta aparente solución fue derogada ya en 1505 las leyes de Toro suprimieron el recurso a la doctrina de los posglosadores y volvieron a establecer el mismo orden de prelación de las leyes pero con unas variantes en primer lugar se impondrían las leyes reales en segundo lugar las disposiciones contenidas en los fueros incluso el fuero real en cuanto fueran usadas en cada lugar y por último las siete partidas en relación a las partidas al entrar en vigor en 1348 como derecho supletorio se ordenó establecer su texto oficial por tanto Castilla se convertiría incluso a nivel europeo en el único reino que tenía un derecho casi totalmente escrito aunque continuaban en vigor los fueros locales y las antiguas costumbres que estaban fijadas por escrito el derecho territorial sancionado por los reyes durante los siglos XIV y XV había alcanzado una primacía indiscutible de hecho concretamente las partidas seguían destacando por su perfección científica por el orden sistemático que tenían y también por la abundancia de materias que abarcaban es lo que por ejemplo no ocurrió en otras regiones de España donde el derecho foral sigue rigiendo y desarrollándose en provincias por ejemplo como Navarra Vascongadas Aragón y Cataluña poco a poco la doctrina jurídica española se fue modelando sobre la enseñanza del derecho común de los rosadores y también por las fuentes normativas en las diversas colecciones que constituían un poderoso instrumento para acabar con ese particularismo foral y también con cualquier resquicio del derecho señorial a esto también hay que sumar no olvidemos el derecho indiano capitulares de la monarquía española para las indias no encontrando cabida inicial en el derecho real porque este obviamente no podía dar respuesta a esas situaciones particulares que comenzaban a aparecer en territorios recién descubiertos pero que se iba conformando e interpretando válidamente a través de las partidas el cuerpo recordemos jurídico global y completo que a su vez hizo patente el derecho romano en América por tanto las partidas fueron el vehículo perfecto para la plena recepción del yus común en España y se contemplaron como texto principal de la legislación castellana que iba poco a poco quitando esa vitalidad a los fueros locales tanto es así que el rey Juan II de Castilla en el año 1427 fija una pragmática disponiendo a modo de limitación que no podían citarse juristas posteriores a Juan de Andrés y Bartolo también a su vez los reyes católicos crearon una pragmática en vigor hasta 1503 donde se especificaba que sólo podían ser citados en los tribunales los escritos de Bartolo y Baldo para las cuestiones civiles y para el derecho canónico las obras de Juan de Andrés y Nicolás de los tedescos curiosamente los textos de estos personajes habían adquirido tanto protagonismo y prestigio por su originalidad y también por su modernidad que incluso parecían ocultar y hacer sombra a todos los textos originarios y a las fuentes de los que procedían por otro lado refiriéndonos también al régimen sucesorio de la monarquía de Castilla anclada en las disposiciones de las partidas se encontraba inmerso en un sistema un tanto ambiguo que no parecía otorgar a la mujer heredera la plenitud de un reinado ejecutivo máximo cuando además teníamos ejemplos anteriores en los que se deducían intereses eventuales que terminaban entregando el trono a los hijos varones al final fue el propio sentir de la reina Isabel lo que hizo que se consolidara su trono que se viera como esa reina propietaria como ella misma se iba a denominar y ciertamente este valor y esta tenacidad por asumir el papel que creía le correspondía lo había heredado de su abuela Catalina que también se rodeó de mujeres consejeras y que defendió con vehemencia todos esos derechos y deberes de un monarca que para ella tan alta consideración la merecían junto con el convencimiento de que una mujer bien podía asumir y desempeñar plenamente este papel como reina ese fue el modelo de la reina Isabel tan adelantada a su tiempo un modelo de soberanía femenina y también de perdurable dinastía merece la pena mencionar la promulgación de las leyes de toro en total 83 es una iniciativa que surge en el testamento de Isabel la Católica y que sirve para unificar los diferentes fueros municipales que existían hasta ese momento un ánimo y una visión incansable por parte de la reina Isabel por dotar a la corona de Castilla por un sistema de justicia moderno y que a su vez sirviera también para armonizar todo el orden legislativo en el territorio fundamentalmente estas leyes de toro sirvieron para resolver conflictos y controversias de corte sucesorio también en materia de herencias por supuesto también dio respuesta a cuestiones de índole matrimonial y otros asuntos del ámbito civil por otro lado el contexto histórico en el que tuvo lugar la conquista del nuevo mundo producía también cierta incertidumbre también pesaban los años continuos de lento avance de la reconquista y aunque se presentaba un reino que aparentemente parecía que estaba en un legítimo agotamiento también resplandecía por esa frescura de sus normas destacando sobre todo aquellas que supusieron una forma auténtica de reglar la vida de las colonias de América y convertirse no lo olvidemos en las precursoras de lo que hoy conocemos como los derechos humanos por eso sin duda esta fue una de las rupturas más significativas registradas a finales de la edad media en el pensamiento jurídico de la reina Isabel aflora un llamativo avance en cuanto que no confiere a los ciudadanos de las Américas unos derechos a partir de los que se observaba en su reino sino como valores comunes a todos los hombres de todos los tiempos en cuanto a la labor legislativa como rasgo particular en Castilla los reyes venían dictando normas con carácter general de derecho público sin contar con las cortes derogando incluso leyes dadas en ellas en esto los reyes católicos ciertamente fueron mucho más diplomáticos esto fue objeto de queja y de crítica por parte de las cortes pero se siguen dictando pragmáticas apoyándose en esa absoluta potestad que tiene el rey además viene refrendado por textos importantes como el espéculo como las partidas ampliando esta facultad al derecho a interpretar las normas establecidas en el ordenamiento de Alcalá por tanto todo lleva al convencimiento de que en Castilla sin ninguna duda el decisionismo fue el resultado del fortalecimiento del poder real y así cuando se entró en la edad moderna aumentaron las pragmáticas y de las potestades absolutas se fue fraguando lo que derivaría posteriormente en las monarquías absolutas por lo que ya apenas se convocarían las cortes desde el punto de vista teórico y consultivo como fuentes de referencia vamos a encontrar repertorios jurídicos que van a estar elaborados por juristas castellanos en cuyas obras vamos también a encontrar un orden alfabético de materias de conceptos jurídicos de manera que en cada uno de ellos encontramos y se recogen textos legales castellanos extractados comentándolos con abundantes referencias por parte de la doctrina de esos glosadores y comentaristas es curioso como se constata que esos juristas castellanos de los siglos 14 y 15 van a estar muy familiarizados con el derecho común lo estudiaban en las universidades lo leían directamente de los textos originales o en otras obras identificando incluso libros en los que no teniendo nada que ver con el derecho también se podrían encontrar algunas alusiones al decreto a las decretales al espéculo y a otros novelas también de muchos canonistas y civilistas ahora bien es cierto que con el ordenamiento de Alcalá vigente en Castilla no operaba el derecho común ni siquiera como supletorio sino sólo las partidas por tanto ni debían ni podían citarse en juicio o aplicarse por medio de sentencia judicial o a través de la práctica extraprocesal las normas o las opiniones doctrinales de esos autores doctos y estudiosos conocemos la limitación antes mencionada por parte de Juan II en 1427 pues bien esta limitación no prohibió que se acudiera a otras opiniones anteriores a los autores que se encontraban en esa línea divisoria y por eso también los reyes católicos que fueron conscientes de que igualmente iba a ocasionar confusión y duda mandaron en 1499 a través de una pragmática que en materia canónica se prefiriera la opinión de Bartolo y en su defecto la de Baldo aunque ciertamente por el método ensayo-error reconocieron que tampoco iba a satisfacer las expectativas y traería aún más daños e inconvenientes en ocasiones el descontrol el exceso también del número de juristas la desorientación de los legisladores alteraron la vigencia y la aplicación de parte del ordenamiento de Alcalá y esto creó aún más inseguridad jurídica ante lo cual los reyes católicos se vieron obligados a intervenir llama poderosamente la atención como consecuencia el volumen de legislación que produjeron los reyes católicos eran conscientes además y defensores de su poderío real absoluto y promulgaron muchas e importantes pragmáticas a la vez que legislaron mucho en colaboración con las cortes por ejemplo fueron representativos los ordenamientos de las cortes de Madrigal año 1476 concretamente también las de Toledo año 1480 que tuvieron una relevancia exponencial es ahí donde se adquiere un fortalecimiento y también una organización de la instancia centralizada del poder político bajo esa figura del Estado ratificando y confirmando el poder y la riqueza de la nobleza señorial y de la Iglesia y garantizando sobre todo a los nobles el respeto de la monarquía a su privilegiado control de la propiedad agraria y ya para concluir y recapitulando el reinado de los reyes católicos tenemos que decir que supuso por tanto una imposición frontal al desorden la indeterminación y la inseguridad jurídica que operaba en el conjunto de las normas de Castilla por eso se propuso ese trabajo de consolidación de racionalización del Estado porque urgía esa transformación del sistema normativo castellano una fórmula que recordemos procuró siempre y en todo momento la continuidad la pervivencia y la búsqueda de todos aquellos pilares que garantizarían el equilibrio normativo y su aplicación en condiciones de orden de seguridad y de estabilidad muchas gracias muchas gracias aplausos Gracias por ver el video.